Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy, al ser sábado, sábado, tenemos reaccionando, dice Psycho reacciona a la nueva Zofia, es decir, al nuevo nerf de Zofia Bueno, de hecho lo pone para aquí arriba, decía como no puede controlarlo Dice Psycho no puede controlarlo, como ya sabéis, Psycho es un jugador profesional Es una bestia parda, ¿vale? Psycho es un jugador muy, muy bueno Así que vamos a ver qué es Leo que opina él, ¿vale? De este nerfeo a Zofia Aunque bueno, ya nos ha hecho un pequeño spoiler diciendo que Psycho no puede controlarlo Pero dice que es una mierda, tal cual, eso creo haber visto, ¿vale? ¡Eh, jejeje! ¡La cara que vale! ¡Ay! A ver Que sea muy buena, ¿eh? Y no es capaz, y mira que estaba tirando para atrás, ¿eh? ¡Uy, qué mal, qué fuerte, tío! Dice hasta luego Es una mierda ahora lo que ha dicho, literalmente Pues que diga eso Un jugador profesional que se dedica a jugar Que literalmente su vida es jugar, jugar, jugar Y ser Pues eso, aprenderse los recoil de todo Que me diga eso, la verdad es que no me inspira ninguna confianza Pero tal cual, eh Que pena, eh, la verdad Que pena, yo diciendo, venga, no pasa nada, he metido mucho recoil No pasa nada, gente, o sea, igualmente Voy a ir ahí a tope, vale, no pasa nada Voy a mejorar y tal, voy a aprender Que me diga un jugador profesional nada más tocarlo Una puta mierda, pues, a ver Ahí subo un poco el volumen Esta, eh Pero bueno, no preocuparse, bueno, el flor es una máquina También te digo, eh, madre mía, espérate Toma tonto Ah, tontito, para que vuelva, toma, tibaje, eh ¿Eh? Alcintino Che, la recagaste, toma, ahí la lleva Ala, gracias por esa Interrogasado Qué bueno Qué bueno ¿Se escucha bajo? Lo estoy escuchando abajo, gente ¿Ha bajado el volumen Jager en su vídeo o qué? Sí, de normal, con menos de la mitad de esto Con un cuarto Se escuchaba bien, ahora estoy casi por la mitad En la boca, tú En la boquita, papá Guau, qué mal, qué timing Me va, Saiko Efectivamente, Saiko, aquí soy yo, ¿sabes? Bueno, no, porque la ha matado Pero yo, literalmente, veo a mucha gente pasar, no veo a nadie Ah, está buscando a la Nomad, ¿verdad? Una bala Toma, le perro Guau, igual está que yo, vaya Capa Pero todo, estamos en directo en Twitch, ¿vale? Con los cuartos de final del torneo que estoy organizando Que ya llega a su fin, así que mucho ojito a eso Guau Vaya, vaya que hice, la verdad Así que estás, lo he dicho Eh, venid Ahí va Qué pena Ay, no lo he visto al Flogues Flogues, Flogues, Flogues Contigo Capcom, contigo arriba Hostia, ¿no se da cuenta o qué? Yo sí, ok Y pa Venga, uno por aquí Se pegan, ¿vale? Yo te he pegado a ti ahora Ahora tú a mí Vaya pelea de Pacos, tú Vaya pelea de Paquitos, ¿eh? Vaya pelea de Paquitos No va a poder matarlos, se va a matar solo Ah Ok Bueno, pues eso A ver, es que el otro lado es ultralagueado Bueno, tú vas ultralagueado No, no, a ver, a ver, a ver No echen malas culpas a Ubisoft ¿Vale? No echen malas culpas a Ubisoft Que si me tienes aquí en Internet Y lo siento mucho, Internet delatan Amigo ¿Dónde te sentaste, eh? No echen malas culpitas Que esta gente O sea, no me jodas Muchos lloran Cian, uy, qué malo Compañero Deja de robarle el terror al vecino Vale, deja de robárselo Wow Seguramente tenías Internet de Potatu No puede piquearlo ¿Por qué? Antiguamente si era así, gente ¿Por qué no podía? ¿Eso lo han cambiado? ¿En serio? Ese si me lo sabía Bastante, Cerrillo Interrogación Interrogación A ver, se lo carga el otro Míralo Nooo, qué perro Qué perro Ventana, fuce Oh, no Un Amaru salvaje Cómo se expone la gente tantísimo El otro no le piquea Pese a que sabe que tiene una granada Madre El otro estaba escuchando perfectamente Que me le iba a tirar la granada El tío se quedaba totalmente Se quedaba totalmente quieto O sea, cosas de la vida Lo pego que encima de ese le vi Wow La pistola Para correr más, chaval La pistola Corre No Va a ir muy justo Tirando a No, a tiempo Qué pena Qué pena, eh Vaya bugazo Eso sí que es un error del juego ¿Sabes? Tomale, perro Buena, esa Ese lo Madre mía Con la cagada Alta chanca Hostia Hola, Jager ¿Qué pasa, bro? A tu casa Hola Buenas tardes Toma, vamos Tomale, perro Se murió Tiene otra más a la izquierda No lo sabe Madre mía La knock Eh, eh ¿Vale ha quedado la cámara? Ah, no Madre mía Ay, ya está al lado Pensé que era como la caída Pero no Se ve bien la cámara, gente Os os creo Esperemos que no sea la gay y tal Porque estoy renderizando de fondo Pero esperemos que no Gente, para en todos lados Una iban ahí Se mata Espérate Oni-chan Ni Voy a fin de semana a todo el mundo Vale, lo siento Mis modales Madre mía Desde que soy youtuber No vea mis modales Me ha subido la forma a la cabeza La verdad Buen fin de semana a todo el mundo ¿Vale, gente? Lo siento Siempre el sábado Sábate, cuidado No podía, no llegaba Ojo Bueno, es que me he disparado a la otra ¿No? Bof, bof Qué ediciones Bof, qué editas duras ¿Eh? Voy a tomar Madre mía Oh, subonardo La dupla Triple Cuatro kill Penta Izquierda Si la has visto Penta kill Lleva uno por aquí Una segunda de ronda Tres ronditas Cuatro ronditas Casi se lleva el pano Con amigos Muy bien, ¿eh? Venga, todos en fila Venga, en filita Vamos, venga Siguiente, vamos Van tres, van cuatro Falta uno Venga, tal vez, amigo Dale fuerte Que se explota eso Ojo Tiene una bandana Eso te da más 10 de poder Gente, que lo sepáis Tal cual, ¿eh? O sea, no es broma ¿Veis? Mira Poneros una bandana Al jugar Y jugaréis mucho mejor Yo no lo quiero hacer Porque entonces ya sería Como jugar como hacker Pero bueno Oh Oh Toma titán Toma titán 1v1 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 ¡Bof, bof, bof! ¡Hala! 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 ¿Pero esta gente? ¿Qué? ¡Hola, buenas tardes! ¡Uy, qué buen sitio! ¡Ah! 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 ¡Lo ha matado sin querer, gente! ¡Que tienes que romper el agujerito de arriba! ¿Qué? ¡A ver! ¡Cállate! ¡Déjame pararlo! ¡Me deja pararlo, tío! ¡Señor! ¡Está etiqueto! Es que se está realizando el vídeo, ¿verdad? Sí, a ver... A ver... A ver... ¿Qué? ¿Y eso? ¡Qué fuerte, no? La pegada así en plan... ¡Joder! ¡Es Thor, no! ¡Y no digo por su martillo! ¡Oh, sí! ¡Oh, MG! ¡Qué fuerte! ¡Muy gran amigo! No importa que lo tienes preparado, ¿eh? No importa que lo has calentado mucho, has practicado mucho esa gnava así... ¿Qué? ¿Qué? ¡Pues me voy, chaval! ¡Me voy! ¿Qué está pasando? ¿Cómo va? A ver, un poco También he llegado el 360 Pero bueno, la atención es lo que cuenta La he hecho muy bien Falta uno para dos, ¿eh? Qué buena, aquí lo va a hacer ¿Pero qué hace? Realmente vaya cagadillo haciendo, ¿eh? No es coña Literalmente Sabe que el tío tiene que estar a la derecha Porque lo tiene que estar cubriendo De hecho, lo está escuchando Y se mete para que le pegue De hecho, lo ha pegado En vez de coger No sé, un poco Pero a ver, ya soy buena igualmente Hola, buenas tardes Te pico Mi gente, un placer Nada, estaremos en directo Por cierto, tenéis abajo un sorteito, ¿vale? Solo para que alguien llegue hasta el final Si alguien llega hasta aquí Decid sorteos ¿Vale? Me han dicho sorteo ¿Vale? En los comentarios Mi gente, un placer Y por supuesto, ya sabéis Que tenéis el sorteo en la descripción ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina